Para volver a recordar, porque tenemos una catarata de noticias, personajes, etc. Se conoció en la página de policiales como Escuela de Yoga. Se hablaba de pedofilia, de esto, lo otro. A ver, ubiquémonos en espacio y en tiempo, ¿de qué se trata? Ponemos, a ver, el tema de la Escuela de Yoga está en estos momentos en una etapa de limbo judicial. ¿Qué era eso? La Escuela de Yoga era un instituto donde, según la denuncia de la Protex, que es la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, se captaba a un grupo de mujeres para reducirlas a la servidumbre en su modalidad de servicios sexuales. Se hablaba justamente de trata por esta situación de captación, lavado de cerebro, etc. La causa tiene actualmente 17 imputados. ¿Y ese hombre que está detenido ahí era el líder de la cosa esta? Era uno de los considerados líderes, un señor de 82 años. El señor está en la casa ahora. José Perkovich, que está en la casa, libre. Fueron todos escarcelados. Es parte de la recaudación de la Escuela de Yoga. Esto se originó por denuncia del hijo y hermano de una de las dos mujeres supuestamente captadas por la Escuela de Yoga, se llama Pablo Salum. Él formuló la denuncia, la llevaron adelante los fiscales Marcelo Colombo, Carlos Stornelli y Alejandra Mángano. La causa avanzó hasta el momento en que llegó el juicio oral. Cuando iba a ir a juicio oral, un tribunal dijo, estas pruebas no alcanzan. Y volteó el juicio oral y público. Entonces, por eso te hablaba de este limbo judicial. ¿Y qué necesitan ahora? Uno de los jueces de la Cámara dijo, no solo que no había pruebas suficientes, sino que consideraba que no había habido delito. No, ¿todó hace cuánto fue? Esto fue en los últimos días, en diciembre del año pasado, la causa se cayó cuando estaba camino al juicio oral. El episodio cuando los encontraron. Arrancó en 2022. Esta historia arrancó en 2022. La Escuela de Yoga existe desde los 90. La Malae iba en la Escuela de Yoga de Buenos Aires. ¿Por qué contamos todo esto? ¿Por qué? Porque en las últimas horas arrimaron al expediente estos tuits del denunciante original. En esos tuits del denunciante habla del tercer juez, del juez Eduardo Fara, del juez este que cree que aquí no hay un delito. No me suena, Fara. Y sostiene, en esos tuits se pregunta si es corrupto, cómplice o pedófilo. ¿A quién le pregunta? Al juez publica en la red social X, ex Twitter, dos posteos diciendo este es el juez Eduardo Fara, quiero que toda la sociedad lo conozca. Él dice que no hay delito y se pregunta el denunciante si es pedófilo, corrupto o cómplice. Uy, qué lío. Esos tuits fueron entregados hoy a la justicia como parte de la prueba. Y pueden remontar todo de nuevo. Y en estos momentos la causa de la Escuela de Yoga está atada con alambres. Si querés hacer un pronóstico respecto de qué va a pasar con eso, hoy la única respuesta es un enorme signo de interrogación.